¡Suscríbete al canal! Estoy tirando cosas y miren, tengo, bueno, globos, tengo acá, boludeces, por ejemplo, esto, estas plantas que ahí tengo, pero bueno, estas me sobraron. Los auriculares que compré hace 40.000 años son inalámbricos, están buenos, pero no los uso nunca, jamás, así que ahí los tengo. Nada, cada tanto siempre entro así a revisar qué es lo que tengo, porque siempre digo estoy tirando cosas y después veo y hay cosas que tengo que tirar igual. Por ejemplo, esta planchita igual, que es tipo un cepillo que calienta. Esto está bueno, lo podría usar. Esta fue mi primer cámara cuando empecé YouTube, entonces no la tiro por eso. Anda, pero prende, pero no se ve nada en la pantalla. Después que tengo un molde de pascuas, un trípode que creo que es para un aro de luz. Boludeces. Acá estoy tirando cosas, así que bueno, eso es el día de hoy, hoy sábado me voy a poner a... Acá tengo una cartulina negra que no sé también si tirarla, porque como no la uso es como... ¿Qué hago con eso? Lo saco a la calle afuera, no sé. Uy, mirá esto, a ver si tiene pila. Sí, miren, esto lo voy a colgar en algún lado de mi cuarto. Miren, esto una vez me lo dieron de canje, tengo un montón. Es de la marca Merakim, es un dentífrico, bueno, eso, comprimidos, o sea, vienen en cápsulas. Y me mandaban un montón, o sea, me quedaron estos, que creo que este está cerrado, pero nada, me mandaban siempre, entonces tengo un montón. Igual que este hilo dental, mirá, viene así, en ese cosito de vidrio, y acá tengo el repuesto. Llevo como más de una hora limpiando, no saben todas las cosas que tiré, y encontré estas luces, miren, o sea, de la época Tumblr y esa onda. Está re buena para poner, no sé dónde las pondría, pero están re buenas. O sea, me hace acordar a mi adolescencia cuando usaba todo Tumblr, y esto lo tenía, esto, me acuerdo que lo tenía en todo el escritorio ahí por ahí abajo. Lo podría poner ahora, no sé. O si no, lo podría poner acá, que esto es un candy, que no hay nada dulce ahora, pero la idea es hacer un candy. Nada, esto lo tengo que guardar, no lo uso más. No sé si venderlo, no sé. Alexa, detente. No sé si vender esto, no sé, ¿alguien lo quiere? Porque nunca lo uso, o sea, lo compré al pedo casi. Aunque, si voy a grabar mi podcast, lo voy a grabar con este. Así que, por la duda no lo voy a vender, porque siempre para algo me sirve. Pero es muy bueno este micrófono. Y le voy a poner acá las luces al final, porque miren cómo se ve. Las voy a distribuir bien, y que queden ya quietas. Entonces después les voy a llenar todo esto de golosinas. Encontré este bolsito, y ¿saben lo que estoy guardando acá? Literal, los globos de cumpleaños. Porque tengo un montón, debo tener como ocho, fácil, de diferentes números. Así que, lo voy a guardar en este bolso. No entiendo qué pasó por mi cabeza el día que decidí comprar esto. O sea, tengo tantas bolucompras que vos decís, ¿por qué compraste esto? No lo sé. Tampoco lo voy a tirar, porque anda perfecto, pero es como que no lo uso nunca. Recién salí de bañarme, ya terminé de limpiar todo. Tire una bolsa entera de cosas que no tenía idea de qué onda. Y nada, eso. Así que, nada, me fui a bañar como para acostarme así tranqui, ¿viste? Y ahora lo que voy a hacer es ver una película o algo, no sé. Voy a ver qué onda. Buenos días, es lunes, ya es otro día. Comienza la semana, así que me acabo de levantar. Recién salí de bañarme y ahora voy a ir a desayunar algo. Después tengo psicóloga. Y después vamos a ir al bazar, así que acompáñenme. No tuve ni tiempo para desayunar. El día está re frío. Ya salí de la psicóloga. Miren, hay dos gatitos. Estoy en el supermercado. Estoy haciendo tiempo para ir al bazar porque abren en 40 minutos. No me voy a volver a mi casa por eso. Así que voy a hacer tiempo acá que queda a dos cuadras del bazar. Y miren cuánto están los acolchados. Seis cuotas de 5.900. Está barato. Y estos, que yo creo que son más grandes, seis mil y algo, seis cuotas. Me encantaría comprarme uno, pero no sé. Este está re bueno también. No sé. A ver, ¿qué dice? Seis cuotas de 5.500. ¿Ven? Está re bueno, es blanco. Capaz que a la noche. A la noche voy a venir de vuelta, así que... Ahí veo qué onda. Lo voy a pensar porque yo soy muy impulsivo. Soy una persona muy impulsiva que no puede tomar decisiones tan rápido. Entonces voy a esperar. Voy a dejar que pase el tiempo. Mirá, acá están. A ver. 4.000 estos. Seis cuotas de 4.200. Estos deben ser de una plaza, ¿no? Yo tengo una plaza nomás, así que... ¡Chin! Me parece que me lo voy a comprar. No sé si lo dije, pero salí como 20 minutos antes de la psicóloga porque ya no teníamos más nada para hablar. Y me dijo que me veía muy bien. Que me veía súper, pero súper bien. Y es verdad, yo entré y le dije, estoy muy bien. Como que hoy no voy a hablar de mucho porque estoy re bien. Así que nada, la verdad es que, bueno... Igual hablamos de cosas y la verdad es que me hizo bien, mejor todavía. Así que me siento de 10. Y me encanta tener terapia los lunes porque arranco la semana de 10. Mi sueño frustrado es no tomar mate. O sea, tomar mate es mi sueño frustrado. Me encantaría tomar mate y comprarme todas estas yerbas. Dicen que estas son buenas. Eh... De naranja, de limón, de naranja y de limón. Y no sé qué más hay. Ah, y de pomelo. Hay un montón. Guaraná. ¿Qué onda el mundo de los materos? Yo nunca probé el mate, entonces no tengo idea. ¿Qué onda? Pero me re gustaría. Mirá, hay yerbas para elegir de todo. Por eso digo, me re gustaría. Y comprarme un mate de esos. Arre. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? No, es que la gente que toma mate es un mundo aparte. Porque tienen yerbas, pero de todos los sabores. Bah, no sé si... No sé qué saben, pero sé que... Uh, mirá esta es la del mate cocido. Llegamos al bazar. Ya abrieron. Es re grande. Yo nunca les mostré todo como era. Pero bueno, les voy a mostrar ahora porque estoy al pedo. Y ustedes sé que también, así que... Acá hay todos regalos. Venden todo cosas de regalería. Perdón, de juguetes. Bueno, yo los veo como un regalo porque... No, los compraría para mí. Pero bueno, acá hay todo cosas para niños. Generalmente. Aunque yo esto me lo recompraría, eh. Bueno, y eso es todo. Por acá... Ahí, no sé, nunca vine. Bueno, hay pelotas, boludeces, bolsitos. Ah, acá hay mates y cosas que están en... No sé, en exclusividad, qué sé yo. Tenés de todo. Tenés cuchillos. Billeteras, perritos. Lo que se te ocurra. Cosas para el mate. Copas. Bueno. Como verán. Uh, mirá esto para el café. Bueno, ahí ven un poco los precios. No, estas son las huevadas que te salen en TikTok para comprar. Que te corta todo en uno. No, por acá hay una sección toda de cosas de mate. Pavas. Mates. Mil pesos. Tres mil quinientos el jarrito. Mil doscientos. O sea, como que son precios bastante baratos. Y hay de todo, mirá. Tenés mates hasta de quinientos pesos. Que obviamente es una cagada un poco. Pero, o sea, hay para todos, ¿entendés? O sea, podés comprarte uno, ¿entendés? Así que nada, me encanta venir al bazar y comprar de todos. Nunca compro mucho. Pero venden de todo lo que te imagines. Bueno, y allá está la sección de tuppers, que es mi favorita. Que hay tuppers de todos los precios, colores y tamaños. Este lugar, en realidad, antes era un salón de cumpleaños. Yo una vez vine a un cumpleaños acá de mi primo. Y era re grande el salón. Claro, después lo vendieron o no sé. Y se pusieron a hacer un bazar. Y que fue lo mejor que pudieron haber hecho, la verdad. Acá hay canastitos que no sé para qué los podríamos usar. Pero miren, ochocientos pesos salen estos. Yo me compraría uno gris. Solo por comprar, ¿entendés? No sé para qué podría servir. Pero bueno, están re baratos. Después tenemos un poco más grandes y con tapa. Mil quinientos. Denme ideas para qué podría servir. Ah, no. Mil quinientos salen estos chiquitos. Tres mil salen estos grandes. Ya me parecía. Por acá hay cosas para pizza. Tabla para picar. Diez mil pesos esto. Mirá. Vi uno en el supermercado. Salía diecisiete mil. El mismo. El mismo. Me estaba fijando. La misma marca. Sí, era el mismo. Mirá, acá está diez mil pesos, ¿ves? Por eso obviamente no iba a comprar nada en el super. Y bueno, acá no sé si voy a comprarle igual algo. Ya voy a ver. Solo que vine para mostrarles. Porque siempre que grabo el bazar, como que me di cuenta que grabo re poquito. Así que bueno. ¿Esto para qué es? Para poner jugos y esas cosas. Mirá. Para poner galletitas. O sea, no podés poner otra cosa que no sea galletitas. Está re bueno. Acá hay algo más, ya más pro. Que es tipo como para guardar cosas. Quiense mil. Acá llegamos a otra sección que también venden cosas boludeces. Boludeces. Mirá. Seis mil pesos para si te querés secar la lechuga. Si querés guardar. Uy, esto está re bueno para cuando haces una torta. Cuatro mil quinientos. ¿Qué es esto? Sale setecientos pesos. Ah, ya sé lo que es. Es para guardar las servilletas. Bueno, esto no me lo compraría. Está medio feo. Es de plástico barato. Pero lo que yo digo es que hay para... O sea, tenés para todos los precios. Entonces cualquier persona que viene puede llevarse incluso un paro de estos. Uy, mirá esto. Yo tengo estos, pero de cerámica. Son mucho más lindos, obvios. Pero mirá, setecientos, seiscientos pesos. Está buenísimo, aunque sea de plástico. Esto. Ah, esto me voy a tener que comprar pronto. Porque voy a hacer un video de decorando. No sé, ya voy a ver. Pero está muy bueno. Mirá, para poner la manteca. Para poner la leche. Esto no me gusta. Pero bueno. Para hacer heladitos. Hay de todo. Esto es para... Bueno, ya saben para qué es. Mirá. Trescientos veinticinco pesos. Solo me lo llevaría, pero porque sale... Cualquier cosa que salga menos de quinientos pesos es gratis hoy en día. Por acá hay medidores. Que necesitaría comprar uno. Porque en realidad yo tengo este. Que sale ocho cincuenta. Mirá. Pero es muy chiquito. Y a veces quiero poner medio kilo de cosas. Y tengo que poner, poner, poner. Así que estoy entre comprar este. O este. Que me parece más fachero. Tiene... Pero no sé. Ya voy a ver. No sé. No me quiero apresurar. Capaz que suba este video y ahí ustedes me dicen qué onda. Cuál compra. Este o este. Mirá. Acá también hay. Pero... ¿Qué tiene? Sale seiscientos pesos. Claro, es un vaso normal, pero... Medio, medio. Acá llegamos a la parte de los bowls. Tenés bowls de todos los precios. Nuevecientos pesos. Es de plástico, pero ya vidrio y cerámica está del otro lado. Quinientos pesos. Mirá. Bueno, este es medio chato. Esto es para poner helado. Con formas de helado. Mirá este bolsito. Trescientos cuarenta y nueve pesos. Uy, esto. Mi abuela se va a morir. Abuela, mirá lo que hay acá. Sale mil pesos. Porque ella tiene uno solo. Y creo que una vez dijo que... Lo compró una vez y no... No lo consiguió más. Y... Y siempre dice, no me lo vayan a romper porque es el único que hay. Mirá, abuela. Acá venden. Sale mil pesos. Así que tráete mil pesos cuando vengas. Y compralo. Esto mi abuela va a comprar seguro. No sé cómo se lo va a llevar a su casa, pero... Mirá. Sale mil pesos. Acá hay jaboneras. No, mirá qué lindos colores. Yo cuando compré, compré unas refeas tipo así azul y verde. Pero estas son tipo pastel, tan muy lindas. 500 pesos salen. Yo cuando las compré el año pasado salían 250, me acuerdo. Y acá también hay más plástico. Pero son lindas las cosas. Mirá esto. 2 mil pesos. Bueno. Les voy a hacer un panorama de todo lo que hay de plástico. Esto es un vertedor dúo grande. No tengo idea qué es. Ah, para la yerba. Mirá. 350 pesos. ¿No les parece como que está muy, muy barato? O es mi impresión. Va, no sé cuánto sale esto. Porque en mi caso no tenemos esto. Entonces no tengo idea cuánto sale. Pero yo creo que 350 pesos es muy barato. Mirá este. 250. Más chiquito. No sé. A mí se me hizo barato. Acá hay platos. Mirá. Vamos a ver los precios de los platos. 400 pesos. Mil pesos. 2 mil 500. Estos ya son más grandes. Y acá hay de colores. 1 mil 500. 6 mil. Mirá. Estos son de cerámica. Estos son muy buenos. Muy lindos. Y vienen de color pastel. Ah, vienen de todos los colores. Mirá. Asado argentino. Mirá. 8 mil. Bueno. Acá ya empieza a haber un poco más de precio. Pero por qué cerámica. Y por qué es vidrio. Uy. Mirá este plato. 7 mil pesos. Qué lindo. Tenemos vasos. 2 mil pesos. Y por acá hay copas. Y más vasos. Vasos infinitos. No les voy a mostrar todos. Pero les hago un panorama. Ah. ¿Saben lo que quiero? Esos vasos de cerveza. Hace mucho que me quiero comprar algunos. Pero no sé si ahora. Porque estoy en la bici. Pero esos vasos grandes de cerveza. Los estoy buscando hace un montón de tiempo. Bueno. Y acá ya. No sé si me parecen. Acá ya me parece un poco caro. ¿Ves? 5 mil pesos la copa. Pero bueno. Creo que contrasta un poco con las cosas de plástico. Esta marca está re buena. Porque la podés poner en el horno. Yo me acuerdo que una vez me compré una. Con uno de los primeros pagos de YouTube. De mi canal de cocina. Creo que me había comprado una. No. Mucho más grande que esto. Y la metí en el horno. Y era lo más. Así que bueno. Capaz que en un futuro. Venga a comprarme una. Con la plata de YouTube. No es momento. El horno no está para bollos. Una sí me había comprado. Qué lindo. Ah. Y se me perdió. Desapareció. Un día no estaba más en mi casa. Las cosas desaparecen. Bueno. Y acá hay jarras. Jarras, jarras de todos los tamaños. Mirá esto. Esto es de cerámica. Todo esto ya es de cerámica. ¿Ves? Ya hay un cambio bastante. Bastante alto. Mirá los aleritos. No los había visto. Bueno. Y por acá hay todo tenders. Acá hay tablas de madera. Boludeces. Ollitas. Todas esas cosas. Creo que voy a estar tres horas mostrándoles todo. Pero bueno. Banquensela. Acá tenemos banda ancha de sabores. ¿Qué? Bueno. Coladores. Lo que se te ocurra ahí. Mirá. Acá hay para poner azúcar y esas cosas. Los frascos lindos a estéticos. Estos me gustan. Tanto bueno. 7000. Bueno. Y esto no sé para qué es. Supongo que para la hierba y eso, ¿no? Pero esto ya está armado. Uf. WTF. Bueno, esos son mucho más lindos que los de plástico, obviamente. Y por acá tenemos 80.000. Me da risa la cantidad que hay. O sea, es como traigamos todos los colores, de todas las formas y los pongamos. Y literalmente eso hicieron. Mirá todo lo que hay. O sea, hay de todos los colores. Menos blanco. Menos blanco. Hay todos los colores. Mirá. Zarpado. Es una banda. A ver cuántos salen. 1500 salen. Esta sección hay. No sé qué es esto. Ya me maría de tantas cosas. Ya es como que no sé qué hay. Esto. Canastos. Para bañar a tu Wendy. Y cortinas. Cortinas, cortinas. ¿Cuántas están las cortinas? 4000 pesos ahora. Bueno. No están tan caras. Cosas para el baño, generalmente, de acá. Uh, para hacer un locro. Re grandes. No sé si dimensionan el tamaño de esto. Pero es muy, muy grande. Esto, no sé qué onda. ¿En dónde la cocinas? ¿Y para cuánta gente? No sé si se dimensiona. Pero no se ve bien con la cámara. Pero, ¿cuánto sale? 220 mil pesos. Este es más grande todavía. Pero que acá te cocinás a vos mismo. Y más cosas para el baño. Como estas cosas raras. Por acá también hay más cosas de... De cocina. Parrillita. Mirá. 22 mil pesos. Está bueno. Para hacer unos choris. Y hay más cosas. Por acá... Es como que te vas. Te metes. Y acá ya hay cosas randoms. Hay como un laberinto. Pasa que no puedo grabar mucho porque hay gente. Y no me gusta filmar a la gente, obvio, ¿no? Pero hay un laberinto de cosas. Mirá. Ok. Hay tachos de basuras. Palas. Baldes. Bueno. Lo están viendo, ¿no? Hace falta que les diga. Pero hay de todo. Mirá. ¿Querés comprarle comida para el perro? Mil pesos. ¿Ven que les digo que está todo muy barato? Mirá. Este es más grande. 800 pesos. Para el gato. What the fuck. Trapos a 500 pesos. 600 pesos las esponjas. No sé. Díganme en comentarios. ¿Les parece barato? A mí me parece súper barato. No puedo creer los precios que hay. Algunas cosas. Otras no tanto. Pero la mayoría son cosas baratas. Miren. O sea. Donde voy hay cosas nuevas para mostrarles. Acá hay como tazas. Esto yo tengo la misma. Literal. Seguro mi madre me la vino a comprar acá. Porque literalmente la misma. Donde vaya hay cosas nuevas. Bueno. Acá hay. No sé. Boludeces. Más boludeces. Pimenteros. Relojes. Es como que. No se termina más. No se termina más. Literal. Hay de todo. Y si nos damos vuelta. Más vasos. Ahora estos son de plástico. 200 pesos. Mirá. ¿Habrá algo que salga 100 pesos? O 50 pesos. Hasta paraguas venden. Ah no. Son sombrillas. Sombrillas. Y. ¿Qué es esto? Bueno. No tengo idea. Ya hay muchas cosas demás. Mirá. WTF. 200 pesos. Un vasito con sordete. De este lado. Hay. No sé. Cosas para limpiar. Alcohol. Aromatizantes. Baldes. No se termina más. Es un laberinto. Literal. Acá hay tachos de basura. Acá. Uy. No. Mirá. Esto. Igual. Ni en pedo me gasto 9 mil pesos en esto. Va. No sé. Está muy lindo. Está muy bueno. Bueno. ¿Ves? Por ejemplo. Esto te sale 9 mil pesos. Pero si vos vas a un shopping. El mismo. Capaz te sale. No sé. 27 mil pesos. Y vos decís. No. Qué copado. Está re bueno. Y lo compras. Mirá ahí acá. Arra. Bueno. Acá hay de estos. Cosos. 40 mil pesos. Pero ya son muy grandes. Esto. Para no vas a tener esto en tu casa. Eh. Canastos para la ropa sucia. Supongo. Más tachos de basura. Bueno. Acá estamos llegando a la entrada. Hay más tachos de basura. Banquetas. Eh. Esto. Ah. Es de Telgopor. 7 mil pesos. Sale ahí. Es de Telgopor. Bueno. Ves por ejemplo. Esto sí me parece caro. 7 mil pesos. Pero mirá. Hay una ahí. De 9 mil. Que es de plástico. No sé qué es esto. Alfombra de baño. Y más tachos de basura. Llegamos a la parte de. Las cosas. Que me gustan a mí. Velas. Uh. El aroma que hay acá. Todas estas cosas a mí me encantan. Y salen bastante baratas. 800 pesos. Los saumerios. ¿Qué me estás contando? Estas son como unas bombitas de huma. No sé qué. Mil quinientos. Esto. Me encanta. Naranja, pimienta. Dos mil pesos salen. Este es mi favorito. No saben lo rico que son. Ahora igual creo que no voy a comprar nada. Porque en plata. No tengo. Pero bueno. Yo les vine a mostrar. Mirá. Y acá hay cosas como. Más para Halloween. O esas cosas. Mirá. Un corazón. Mirá. Mirá esto. What the fuck. Bueno. Estas ya son cosas un poco medias turbias. Pero bueno. Hay para todos los gustos. ¿Viste? Y para todas las personas. Mirá esto. Es un dólar. Bueno. Un signo de peso. Por acá hay macetas. Dos mil quinientos. Mil quinientos. Mirá abuela. Te podés llevar macetas. Macetitas chiquitas. A ochocientos pesos. Y macetitas bebés. A doscientos pesos. Mirá esto. Acá te haces un par de cactus. Che. Está re bueno para poner unas plantitas. Acá hay cosas de cubiertos y esas cosas. Allá está donde te atienden. Nuevecientos pesos cada percha. Mirá. Está re buena. Y doscientos pesos la de plástico. Parece bastante bien. Y acá hay cosas que siempre ponen en oferta. Como que llévate un combo loco. Mirá mil pesos estos autos. Está re bueno para un niño. Y encima sale mil pesos. Vasos. Y acá ahí tienen librería y eso. Pero bueno. Hay gente atendiendo. Así que no voy a grabar. Me voy a la parte de la pastelería. Bueno. Acá hay toallas. Para planchar la ropa. Ah, mirá. Venden media. No sabía. Nunca había visto esta parte. Dos mil quinientos salen. Mil quinientos de estas. ¿Estos qué son? Como mantas. Uh, mirá. Diez mil pesos. Mantitas. Ah, mirá. Esta parte no había visto. Es que es un laberinto literal. Acá hay cosas para hacer ejercicio. A ver. Siete mil pesos. ¡Fua! Bueno chicos. Ya no sé qué más grabarles. Porque hay de todo. Y cada vez que me doy la vuelta. Veo cosas nuevas. Entonces, mirá. Esto es para poner velitas. Para hacer velas. Y eso, ¿no? De todos los precios. Tamaño. Formas. Acá hay vertedor. De Sporbish. ¿Eh? Bueno. Boludeces. No puedo creer tantas cosas que venden. Es un montón. Acá. ¿Qué hay? A ver. Bueno. Más cosas. Más, más cosas. Vamos a la parte de... A la parte que más me gusta. Que es... Eh, mirá. ¿Y acá qué hay? Para poner... Bandejitas. Bowls. Boludeces. Esto está re bueno. Algún día lo... Cuando... Algún día me lo voy a necesitar. Así que algún día me lo compraré. Bandejas de desayunadores. 5.000 pesos. Y creo que 6.000, 8.000 pesos la de madera. Están re buenas. Ah, 4.000 estas, mirá. Están re buenas. Uy. Necesito esta. Necesito esta. ¿Cuánto sale? 9.000 pesos. Bueno, ya no me gusta tanto. No. ¿Alguien me la quiere regalar por mi cumple? Bueno, acá hay tazas. Que me parece que no mostré tazas. No. 2.200 sale. Está re bueno. Me gustaría que sea más grande nomás. Pero... Yo me quiero comprar uno de estos porque mancho mucho los buzos o las remeras. Así que me viene de 10. Está re barato. ¿Qué dice? ¿Me lo compro? Bueno, acá está una de las mejores partes. Sobre todo si tenés un canal de cocina. Porque acá sí que hay de todo. Me voy a llevar esto. Esto sí me lo llevo ahora. Sale 1.500. Para hacer sorrentinos. Capaz que haga esta noche. Así que me voy a llevar esto. Sí o sí. Tenemos tamizador que ya me regalaron uno. Ustedes me regalaron este. Así que gracias. Se los súper agradezco. 900 pesos. Mirá una manga con piquitos. Un aro amarillo. No sé para qué. Eso ya es para boludear. Repulgador para empanadas. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, esto es como una manga. Pero más feo. Moldes. Esto yo lo tenía. Lo perdí. No sé dónde está. Pero yo tenía la misma. No sé dónde está. Para hacer como mini ravioles. Das la vuelta y hay sartenes. O sea, no, no, no. Ah, mirá. Ahí arriba hay más cosas. Pero creo que no se puede subir. Creo que es como el depósito. Tienen de todo. No voy a llevar este. Pero voy a ver si tienen más. Así puedo ver. Porque esto es como que muy finito la tela. Pero está bastante bien el precio. Así que no sé. Y creo que eso me queda re chico. Así que voy a ver si venden otras. Mirá, para hacer la papilla. Y por acá hay cuadro y todas esas cosas. Si querés decorar. 3.000 pesos. Y por acá hay más. Pero estos son como para poner diplomas. Mirá, más grandes. Y más chiquitos. 2.500. Más espejos. 85.000 pesos. Bueno. Voy a llevar esto nomás. Porque la verdad es que no sé qué otra cosa llevar. Me parece que solo esto. Y creo que ya les mostré todo. Excepto la parte de allá de la entrada. Que bueno, hay gente trabajando. Y me da un poco de vergüenza. Mirá, acá hay acolchados también. 23.000 pesos. 50.000 pesos. Que son estos toallones para niños. Y todo pasa por los días. Sí. 91.9 Por los días. Y todo pasa por los días. Y todo pasa por los días. Y todo pasa por los días. Miren. Piensen. ¿Cuánto puede llegar a salir esa estufa? Está buena la estufa. ¿Cuánto creen? Pongan un precio allá allá. 1, 2, 3, 4. 10.000 pesos. ¿Puedes creerlo? Volví a la parte de los peluches. Porque creo que acá no les mostré bien. Pero si te das vuelta hay más vaso, más platos. Es como que hay de todo. Mirá, ahí hay camioncitos colgados. Es re grande este bazar. Y tiene, pero lo que te encuentres. Mirá, tabla de surf. ¿Qué? Espera, espera. No puede ser. What the fuck. Bueno. Les dije. Y juegos hay de todo. Mirá. Hay para jugar a la lotería. Al bingo. A las damas. Al shenga. Voy a ir a apagar esto. Pero creo que ya les mostré todo. Así que nada. Eso sería todo. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Y despido a este vlog por acá. Para empezar uno nuevo. Así que nos vemos en el siguiente video. Chau.